¿Cómo se cuenta tres en chino? Ir Ar San El cubo chino Correcto, muchas gracias por este detalle Tan bonito Bueno, aquí tenemos a... También a recibir, presidente, el obsequio de 63 ejemplares que le han traído de regalo, señor presidente De la literatura china En muestra de esos 63, uno de los ejemplares se lo hace entrega un integrante de la delegación de la República Popular China Lo recibimos con mucho respeto y con mucho cariño En esta decimoquinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Luego de develar el cubo simbólico del país invitado Sello con los caracteres chinos de imprenta, libros, país invitado Feria de libros, cultura, innovación, dinámica, papel Los caracteres se aparecen en diferentes medidas porque recuerda a la gente Y a la imprenta de la antigua China Tipografías, tipos móviles de imprenta y demás atractivos La historia de la gente A laれないa El Cab concepts de la investigación El Cab結果 es un tema que vivir realise